¡Chiquillos y chiquillas! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo en Play. ¡Bienvenidos chicos! A un nuevo episodio de Kingdom. Y en esta ocasión vamos a tratar de conseguir las murallas de piedra, chicos, que ya quiero tener mejor protección. Y a su vez también vamos a ver qué es lo que continúa, si podemos sobrevivir a la luna sagrienta que se avecina. Y sin más chicos, vamos para allá. Pero antes de comenzar, aunque técnicamente ya hemos comenzado, les recuerdo que si quieren apoyar el canal, dejen su like y suscríbanse para que así... Y también comenten. O sea, dejen su like y comenten para que el algoritmo de YouTube posicione mejor este video. Y suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada en el canal. Aparte, chicos, pues pueden seguirme en TikTok y en Instagram. De esa manera pues verán más cositas que estoy preparando, que estoy haciendo. Y también, chicos, como ya lo están viendo, esto lo estoy grabando justo donde lo terminé. O sea, justo donde acabó el episodio pasado, chicos. Así que pues vamos allá, vamos a nuestro reino y a ver qué nos depara el día de hoy. O sea, ¿soy yo? ¿Soy yo? O comencé el video como muy, como locutor, ¿saben? O sea, me gustó como comenté. Ustedes digan en los comentarios si les gustó. Ahora, esto de aquí no sé si hasta después de la luna de sangre podremos mejorarlo. No me gustaría, chicos. Y de hecho, esta es la onceava noche. La siguiente noche voy a poner un buen de dinero para que... A ver, primero... A ver, ok. Voy a poner un buen de dinero en la estatua para que los arqueros vayan súper, súper bien, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tenemos muchísimas monedas, chicos. Así que lo primero que voy a hacer al... En el amanecer, pues... Va a ser justamente eso. Es increíble. Madre mía, pero ¿cuántas monedas tengo? Del otro lado quiero ver si estamos bien. Estamos correctos. Estamos correctos, chicos. Está perfecto. Hemos sobrevivido a una noche más. La siguiente noche va a ser luna sangrienta, chicos. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿vale? Voy a ir directamente a la estatua y a conseguir otros dos campesinos en el campamento, chicos. Entonces, vamos a venir por aquí. ¿Solo tenemos uno? ¿En serio? ¿Solo hay uno? Bueno, ahorita que regresemos a ver si hay otro más, ¿saben? Pero a ver, esto que estamos por aquí, vamos a ponerle. Ahí estamos. Y acabo de gastar 15 monedas, chicos, para que los arqueros estén mucho mejor. Esto de aquí, la verdad, tampoco sé para qué es. Esto de aquí no me acuerdo para qué es, chicos. Voy a investigar, yo creo. O si me pueden dejar en los comentarios. Y aquí ya tenemos un portal. Así que yo creo que la otra estatua debe ser del otro lado. Eso de ahí, en serio, no me acuerdo para qué es. Pero esta estatua es para que los arqueros vayan mucho mejor, tengan mejor tino. Y hagan más daño, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, vamos a venir por acá. Tenemos un arquero más. Nos falta nada más un arco por tomar. Vamos a ver si este señor granjero. Señor granjero no me da cositas. Pero lo que podemos hacer es mejorar esto. Y ahí vienen los constructores. Chicos, vamos a tomar esto de aquí. Y voy a ver si estamos listos para una mejora de ayuntamiento. No puedo mejorar el campamento. ¿Por qué no puedo mejorar el campamento? Creo. Ahorita que lo pienso, chicos. Ahorita que lo pienso, creo que ya sé por qué no puedo mejorar el campamento, chicos. Creo que ya sé. Y es justamente lo que vimos. Es para conseguir piedra. O sea, es para ya conseguir piedra. Voy a ir rápido a mejorarlo. Y me regreso, chicos. Nos va a tocar la noche de seguro de regreso. Así que voy a tratar de que el caballo no se me canse. Y también vamos a conseguir ese arquero. Para que ya tengamos muchísimos arqueros. ¿Vale? Vamos a ver. Esta noche van a estar mejorados los arqueros. Así que creo que si vamos a poder aguantar. De cualquier forma voy a mejorar esto. Y voy a tratar de tener piedra. ¿Vale? Esto no lo necesita de los constructores, chicos. Y tenemos piedra. Claro que sí. Era esto. Era esto. Vale, vale, vale. Pues entonces, como tenemos esto. Ya podemos mejorar la muralla, chicos. Así que vamos a ir directamente a eso. Vamos a tratar de conseguir esta murallita de piedra. Y de esa manera, pues, estar más preparados. ¿Vale? Ya va a ser de noche. Así que no me conviene poner la muralla. Espero que aguante. ¿Saben? O sea, más bien, eso es lo que debo de hacer. Esperar a que aguante. Porque si no, va a estar muy, muy triste esto. Va a estar muy triste. Tenemos catapultas. Y tenemos muchísimos arqueros, chicos. Así que no creo que haya ningún problema. Sin embargo, ya podemos mejorar el campamento. Y mejorar la muralla y las cosas. Vamos a venir por aquí. Ustedes dos. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Mejoré la granja. Y eso hizo que se pongan acá. ¡No! ¡No! Que no vengan de este lado, por favor. Que no vengan de este lado. No me lo creo. Tengo que quitar estos árboles y hacer que todo funcione. No me lo creo que... Ok, no vienen de este lado. No vienen de este lado, chicos. Voy a ir al otro lado a ver si sí aguantan. Por favor, por favor, por favor, por favor. La luna de sangre, chicos. Están aquí, chicos. Están aquí con la luna de sangre. La catapulta... Vale. Aguantaron. Aguantaron, chicos. Aguantaron. Eso es muy bueno. Vale. Ahora que terminamos la luna de sangre, ya se me están cayendo las monedas, chicos. Así que lo que vamos a hacer, rápido, mejoramos esto. Mejoramos esto. Vamos a mejorar este. Es que no me creo que me haya pasado eso, chicos. No me creo que me haya pasado eso. Vale. Y vamos a mejorar este también. Tuvimos mucha, pero mucha suerte, chicos. Debemos de decir que tuvimos muchísima suerte de que aquí no atacaron. Vale. Entonces tengo que a fuerzas ya quitar estos árboles. Supongo yo que con estos serán suficientes. Pero tengo que quitar los árboles para que aquí se refugien. Sin embargo, no tienen mucha protección. ¿Saben? O sea, no tienen mucha protección. Y eso... Eso es malo. Ay, que me quedo sin voz, chicos. Vamos a ver. O sea... Si vienen de aquí... O sea, miren, les voy a explicar. Si vienen de aquí... Tienen que pasar este muro, justamente. Tendrían que pasar este muro. Después, este muro. Y, pues, por último... No, por último no. Necesita pasar otros dos muros. ¿Vale? Mientras que de este lado solo van a tener que pasar un muro. ¿Por qué? Porque... Está muy mal esto. Vale. Si perdemos el juego, chicos. Que espero que no. Pero si perdemos el juego. Pues, podremos mejorar. Sin mejorar. ¿Saben? O sea... Decir... ¿Saben qué? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto lo voy a mejorar, chicos. Y voy a mejorar también la de la... Hasta la izquierda. ¿Vale? Primero vamos a hacer esas para que tomen su lugar, sus respectivos arqueros. ¿Vale? Y... Les digo, si perdemos... Se reiniciaría todo. Entonces, la granja no la mejoraríamos para que no pase eso. ¡Ay! No sé. Me siento mal de eso. De que ahora se van a refugiar ahí. Miren, miren, miren. Ahora esto de aquí... Tiene dos. Ahora tienen dos, chicos. Eso es genial. Y del otro lado también tendrán dos. Exactamente. Entonces, vamos a mejorar. Esta noche no van a atacar. Esta noche se supone que no deberían de atacar porque acaba de pasar una luna sangrienta. Así que lo que vamos a hacer es esto de aquí. Y acabo de mejorar todo. Aunque me quedé sin dinero, como pueden estar viendo. Sin embargo, estamos consiguiendo muchísimo dinero últimamente. Así que no hay tanto problema. Quiero ver si ya tenemos aquí la opción. Es que no puedo poner... No puedo poner una... No, no, no. Esto no está chido. Esto no va a estar bien, chicos. Esto no va a estar bien. Esto... ¿Cuánto necesito para que...? Hasta acá es el muro, chicos. Hasta acá es el muro. Hasta acá es el muro. Es que no, no, no. Es que que esté hasta acá el muro. Siento que voy a perder muchísimas personas aquí. Siento que voy a perder muchísimas personas aquí porque... Pues ahorita se refugió en esta zona este. Y acá se refugió el otro. No vas a donde está el... Ok, no. Vale. Entonces, los que están a la izquierda se van a refugiar de ese lado. Los que están a la derecha o los que estén cerca. O sea, si tienen cerca se van a refugiar aquí. Así que los granjeros se van a refugiar siempre aquí. Y esos me preocupan mucho, chicos. ¡Ah! Esto no me gusta. Esto... Esto no es bueno, chicos. Esto no es bueno. Pero bueno. Sobrevivimos a la luna de sangre. Tenemos ya mejorado todo esto. Vale. Vamos a conseguir más monedas. Vale. Y voy a conseguir más todavía. Vamos a mejorar los muros. Y yo creo que los voy a estar dejando por ahí. Vamos a ver. Vale. Y vamos a mejorar este muro. Ya me piden nueve, chicos. Es bastante caro ya. Pero son muy buenos muros estos. Así que... Vamos por aquí. Y vamos a mejorar también el de hasta la derecha. Que son los primeros muros. Esos son los que más nos deben de preocupar. Ok. Perfecto. Esto se va a mejorar. Ajá. No me gusta esto. Pero los granjeros... Va a estar muy complicado, chicos. Va a estar muy complicado. Yo creo que vamos a perder granjeros. Y eso no me gusta. Eso no me gusta para nada. Pero ya tenemos... Piedra, chicos. Entonces ya tenemos nuestro campamento nivel piedra. Eso es perfecto. Podemos mejorar todavía... Lo que serían las torres. Como pueden... O sea, como pudieran observar. No sé si nos convenga. Porque ahorita... Pues subí a cuatro. Y teníamos creo que seis de cada lado. Si no me equivoco. Entonces tenemos ahorita tres. Tres. Ok. Esto no sé cómo va a ser. Ahorita que se... Ahorita que anochezca podremos ver cuántos hay de cada lado. Pero aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. De este lado hay cinco. Por favor dime que del otro lado no hay tres. ¿Está bien? A ver. Tres. Cuatro. Chicos. Hay cuatro. ¿Por qué me falta uno? ¿Por qué me falta uno? O sea, ¿por qué hay cinco y cuatro? Al parecer me falta un arco, chicos. Me gustaría que en el juego hubiera como una forma de ver cuántos tengo de cada cosa. ¿Saben? Eso sería muy, muy bueno. A ver. Según yo aquí conté cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y del otro lado contamos cuatro. Por cierto, los muros son preciosos, chicos. La era de piedra ha llegado. Vamos a ver. Vengo por aquí. Ok, si vengo por aquí. Uno, dos. Son cuatro. Son cuatro aquí, chicos. Son cuatro. Del otro lado me van a quitar a... Me van a quitar a mi granjero, chicos. Miren, miren. Vamos a verlo. Son cinco, ¿no? Vean cinco, curita. A ver, ahí vienen. No, y me van a quitar también a mí. Corran, 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 corran. Bueno. Eso me hace que pueda... Uno de estos. Y uno de estos. A este sí le quitaron su profesión. Con eso ya tenemos suficientes arqueros. Ahora, no sé por qué se fue para el otro lado, ¿no? Pero que vi se fue para el otro lado. No sé si... ¡Ay, no, chicos! Esto no me está gustando. Esto no me está gustando, chicos. Mejorar la granja no fue inteligente. Mejorar la granja no fue inteligente. Pero bueno, chicos. Llegamos a la era de piedra. Tenemos muchas monedas, así que voy a mejorar de nuevo el campamento. No, nada. Voy a mejorar el campamento otra vez, chicos. Y ahí lo voy a dejar, ¿vale? Mejoramos esto y ya tenemos nuestro campamento increíble. Me siento... Ok, aquí tenemos dos cositas que son muy, muy buenas, chicos. De hecho, tenemos para cuatro. Pero son caritos, así que no lo voy a poner. Primero tenemos que arreglar esto de la granja. Y también de los arqueros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco aquí. Eso es bueno. Si hay cinco aquí, quiere decir que del otro lado también hay cinco, ¿no? Voy a ir a ver, chicos, antes de irme. Porque... Tengo esa pequeña cosita, ¿verdad? O sea, esa espinita clavada. Aquí tenemos... Uno, dos, tres... Cuatro. Say what. Cuatro. 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 Y de este lado... Tres, cuatro, cinco. Son seis de este lado. ¿Por qué tantos de este lado? Querían ser cinco y cinco, chicos. Pero bueno. Lo voy a dejar por aquí, chicos. Madre mía. Vamos a venir acá. Y sin más, chicos. Lo voy a dejar por aquí. Espero les haya gustado. Si es así, dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ningún video. Ni ningún directo, chicos. Y si les gusta como juego. Si les gusta como comento. Si les gusta el contenido del canal. Ya saben que pueden compartir con todos sus amigos. Compartir con toda su familia. Para que la legión espartana siga creciendo. Y sin más, chicos. Sean felices. Contagian al mundo con su felicidad. Síganme en TikTok y en Instagram. Y bueno. Para enterarse de más cosas. Y poder más contenido. Y sin más, chicos. Sean felices. Contagian al mundo con su felicidad. Me acabo de repetir, por Dios. Y sin más. Nos vemos en el siguiente gameplay. Bye, bye. 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 Bye.